Oye, ¿por qué? ¡Me puedo sentirme! Segurito que sí Nunca está de despedida Ay, ella me decía Que ya no vuelva el mar Ay, soledad, no te me vayas No te me vayas, negra Que mi corazón se va a saltar Si tú te vas, soledad Si tú te vas, soledad Yo me equivocé Pensando que tú andabas bien Haciendo billetes Para comprarnos bien Y así tomo el mundo recorrer Ay, pero ya te dice Que ya no tengo bien Que ya no tengo bien Ajá 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 Ay, no sé qué hacer Si tú te vas, ay, de mi amor Ven a mi amor Oye, vida mía Yo te juro que todo se me va a acabar Ay, quiero apagar Mi respiración y mi corazón, mujer Ay, si tú te vas, mamita buena Yo te juro que todo se me va a acabar Yo te juro que volveré Mamita, mamita buena Mamita buena y para dónde vas Tengo a mí la vida cuando todo ya tiene final Te lo juro que sí Te lo juro que sí Quién sabrá Quién sabrá dónde estará Y con quién se fue Quién sabrá dónde estará Y con quién se fue Mi soledad Dime por qué te vas a irme Quién sabrá dónde estará Dime por qué me sabrá dónde estará Y con quién se fue Quién sabrá dónde estará Mi saludación y mi amor Y con quién se fue Y con quién se fue Dime por qué te vas, a decir Quién sabrá dónde estará Te va, qué estará Te noté Quién sabrá dónde estaré Amida Dime por qué Y con quién se fue Mi Venezuela Quién sabrá Y con quién se fue ¡Suscríbete al canal!